Cuando Silví hace sus compras en el pequeño pueblo belga de Roosdaal, habla en flamenco. Pero cuando su marido llega a casa, cambia al francés. Eric es del sur de Bélgica, de habla francesa, y Silví es del norte y habla flamenco. Hace ocho años formaron lo que aquí se conoce como una pareja mixta, algo que no es muy común en un país donde las dos comunidades lingüísticas tienden a resguardarse mucho. El balón es más caluroso, más acogedor, más latino, mientras que el flamenco es más nórdico, más conciso, más reservado, más eficiente y más trabajador. Recientemente la inestabilidad política puso estas diferencias en el tapete. El movimiento independentista del norte quiere separarse del sur, que según ellos se beneficia de la economía más sólida del norte. Pero hay quienes creen que se exageran estas diferencias. Hay buena y mala gente por todas partes. Hay gente perezosa y trabajadora donde quiera. Y cuando conversamos entre nosotros, en general decimos, es todo un simple cliché, es falso. Es para que la prensa venda más periódicos, o simplemente para encontrar temas más candentes. Creo que echan algo de leña al fuego. Erick y Sylvie prefieren enfocarse en las cosas que ambas comunidades comparten. Un punto de vista que funciona para las parejas y para los países. Para que una pareja funcione, es sabido que tiene que haber respeto, comunicación y reírse un poco. Aplicar el sentido de humor belga no estaría mal. Esta pareja mixta espera que su tercer niño disfrute de ser belga tanto como sus otras dos hijas, que a propósito, son felizmente bilingües.